Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de GIGAVídeos. Esta semana vamos a aprender a hacer este efecto luminoso con materiales caseros. Vamos con el vídeo. Y para hacer este efecto necesitamos un CD, no un DVD, un CD, que cortaremos con ayuda de un cúter o similar una pequeña, bueno, una pequeña muesca. Ahora vamos a hacerle la depilación a la cera, bueno, nada más lejos de la realidad. Tenemos que quitarle con ayuda de cinta adhesiva la película metálica que cubre una de las partes del CD. Simplemente, como veis en la imagen, pegamos y estiramos. Aunque parece que haya quedado un poco sucio, lo dejamos así. No hay que limpiarlo con agua ni con alcohol porque estropearemos el CD y ya no funcionará. Siguiente paso, tenemos que tapar el agujero central. Unas velitas de estas decorativas vienen perfectas porque son la medida ideal. Lo pegamos con silicona caliente y bueno, ya tenemos hecho, digamos, el invento. Ahora vamos a hacer el carro para moverlo y que el efecto sea muy chulo, como veremos a posteriori. Hemos cogido una maderita y le hemos hecho una muesca con la sierra. Ahora en esa muesca le ponemos un poco de silicona caliente y encajamos nuestro CD modificado. Llamémoslo así, CD modificado. Pegamos un poco más de silicona caliente para fijarlo todo y ya tenemos hecho el carro. Ahora vamos a hacer la guía. La guía simplemente con un par de palitos de lado. Ahí ajustamos. Vemos que ahí se desplazaría delante y detrás, pero no se desviaría hacia los lados. Pues nada, un par de puntos. Esto no os preocupéis si lo ponéis en la mesa porque luego con un poquito de alcohol se despega la silicona caliente perfectamente. Así que no sufres por eso. Bueno, ahí ponemos nuestra guía. Y ahora sí, el carro está hecho hacia adelante y hacia detrás. Se mueve con total libertad y no se nos desvía. Así que simplemente resta poner la fuente de luz, que puede ser desde una vela, un diodo LED o una bombilla incandescente. Así que vamos al T01, ¿no? A probarlo. Bueno, le he puesto ahí un palito para que me sea más cómodo el desplazar el carro hacia adelante y hacia detrás. Voy a usar un cubo Rubik como soporte o pedestal de nuestra fuente de luz porque la medida es exacta. Justo el haz o la fuente de luz tiene que ser tapada por el centro del CD, o sea, donde está la vela. Y la primera prueba la vamos a hacer con una linterna de luz LED. Vamos a poner todo ya en su sitio y a la voz de tres, ¿veis cómo queda tapado el foco de luz por el centro del CD? Pues nada, encendemos y a continuación ya se produce la magia. Quitamos luces y ahora al mover el carro veremos cómo va cambiando el efecto luminoso. ¿Y esto por qué se produce? Os preguntaréis todos. Pues muy sencillo, porque el CD lleva una película que es capaz de descomponer la luz blanca, la luz visible, en todo su espectro. Por ejemplo, desde el rojo hasta el morado o violeta. Vamos, los colores del arco iris. Y eso es lo que conseguimos al mover el carro hacia adelante y hacia detrás, que vaya variando la descomposición, depende en qué parte del CD choca la luz. Pues va efectuando un efecto de colores, pues lo dicho, pasando por todos los colores del arco iris. Ahora vamos a probar con una vela a ver si su luz también la podemos descomponer y pues ver los colores. Y bueno, inicialmente ya vemos que sí, que la luz de la vela también nos da los colores del arco iris. Bueno, yo creo que este vídeo se ha ganado un gran like, ¿no? Así que venga, ahí todos, a clicar el botón de like porque el experimento es alucinante. Alucinante la vela, ¿verdad? Pero vamos a hacer un poquito distinto el experimento. Vamos a poner un rayo láser, a ver qué sucede si ponemos un haz de láser verde y si es capaz de descomponerlo nuestro, bueno, nuestro CD. Vamos a apagar las luces, a ver qué gama de colores nos ofrece este láser verde. Y mi gozo en un pozo, la verdad es que solo genera luz verde. ¿Y por qué? Porque el láser solo es de una longitud de onda, en este caso es verde, verde, si fuera rojo, rojo, da igual. Un láser solo es una longitud de onda, no como la luz del sol, la linterna o la vela que tiene varias longitudes de onda que se pueden descomponer y de ahí que ofrezca ese efecto arco iris. Y si os ha gustado el vídeo, pues dejarme un gran like, comentar, suscribirse y compartir y nos vemos la semana que viene con otro vídeo igual o mejor que este. Hasta luego compañeros, chao, chao. Bueno, y si te ha gustado el vídeo, suscríbete, dale a like, comparte y comenta. Si no, pues ya sabes, el ninja irá por ti.